La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional también estipula derechos importantes de salud y seguridad para los trabajadores. Estos derechos se crearon para proteger a los trabajadores y promover salud y seguridad. Los trabajadores tienen el derecho a saber o estar informados de todos los peligros y riesgos conectados con su trabajo. Tienen el derecho a participar en la salud y seguridad en su lugar de trabajo. También tienen el derecho a negarse a hacer algún trabajo que consideren riesgoso o peligroso. Primero, los trabajadores tienen el derecho a saber o estar informados de los riesgos y peligros en el lugar de trabajo. Este derecho se conecta con la responsabilidad de los supervisores y patrones en informar al trabajador y entrenarlo para poder mantener su salud y seguridad y la de sus compañeros y compañeras. En este momento, los trabajadores tienen el derecho de estar informados acerca de los riesgos del COVID-19 en el lugar de trabajo y en la vivienda y que los informen y entrenen en cómo mantenerse seguros y a salvos durante esta pandemia. Como parte de este derecho, se incluye que representantes o comités de salud y seguridad tengan acceso a cualquier reporte o información de salud y seguridad del empleador para poder realizar su trabajo eficazmente. Los trabajadores tienen el derecho de participar. Tienen derecho a hacer cualquier pregunta sobre la salud y seguridad. No importa cuántas veces sea necesario preguntar, si no queda algo claro, pregunte otra vez. Su salud y seguridad y la de sus compañeros o compañeras depende en entender y seguir las medidas necesarias. Este derecho también incluye el derecho a reportar preocupaciones o ideas sobre la salud y seguridad a sus supervisores o empleadores y su participación en discusiones y desarrollo de soluciones para asegurar la salud y seguridad en el lugar de trabajo. La ley de salud y seguridad ocupacional reconoce que la participación de los trabajadores es fundamental. Este derecho también incluye su participación en elecciones de los representantes y comités de salud y seguridad, así como poder comunicarse con ellos. Los trabajadores tienen derecho a negar a hacer trabajo que sienten que puede poner en peligro su salud y seguridad. Pueden negar legalmente a hacer un trabajo que creen que podría lastimar a usted o a otro trabajador en el lugar de trabajo. Su empleador o supervisor no tienen derecho a penalizar o despedirlo por hacer esto. A veces a los trabajadores les preocupa perder sus puestos de trabajo por negarse a realizar trabajo peligroso. Existe una forma específica de hacer esto para que usted esté protegido por la ley de salud y seguridad ocupacional. Si se niega a trabajar de la siguiente manera, su empleador o supervisor no pueden castigarlo o despedirlo, sería contra la ley. Primero dígale a su supervisor o empleador de inmediato que siente que el trabajo no es seguro y dé sus razones. Su empleador o supervisor en presencia de un trabajador miembro del Comité Conjunto de Salud y Seguridad o el representante de salud y seguridad debe investigar el problema. Usted debe permanecer en un lugar seguro y estar disponible para la investigación. Si su inquietud se resuelve de una manera que lo hace sentir seguro, puede regresar a hacer el trabajo y la situación se resuelve. Si tiene motivos para creer que el trabajo aún no es seguro, dígaselo a su empleador o supervisor. Si no se resuelve su inquietud, puede continuar a rechazar el trabajo. Usted, su empleador, supervisor o miembro del Comité Conjunto o representante de salud y seguridad debe llamar al Ministerio de Trabajo, Capacitación y Desarrollo de Habilidades para que un inspector pueda investigar su caso. Mientras el inspector del ministerio investiga, es posible que le den otro trabajo durante el horario normal o que le den otras instrucciones. El inspector proporcionará una decisión del caso por escrito. Si su empleador intenta castigarlo de alguna manera por negarse a hacer trabajo inseguro, por ejemplo, reduciendo sus horas o despidiéndolo, comuníquese con el Ministerio de Trabajo para obtener información y apoyo sobre qué hacer. Este video fue producido por personal de las Clínicas de Salud Ocupacional para Trabajadores de Ontario o OCAU.